Hola que tal mis amigos, yo les quiero saludar Hola que tal mis amigos, yo les quiero saludar Con la música del Eduardo, vamos todos a bailar Con la música del Eduardo, vamos todos a bailar Esta cumbia chiapaneca, hoy que Eduardo va a tocar Esta cumbia chiapaneca, hoy que Eduardo va a tocar Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mucho sabor Desde Zaragoza a Chiapas, vamos todos a bailar Desde Zaragoza a Chiapas, vamos todos a bailar Este ritmo sabroso, hoy que Eduardo va a tocar Con este ritmo sabroso, que Eduardo va a tocar Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mi saxofón Gózalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Y para Luz, con cariño, Eduardo Con Eduardo y sus teclados, vamos todos a bailar Con Eduardo y sus teclados, vamos todos a bailar Desde Zaragoza a Chiapas, hoy que quieres saludar Desde Zaragoza a Chiapas, hoy que quiero saludar Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mi saxofón Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mi saxofón Música Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mi saxofón Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mi saxofón Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mi saxofón Báilalo, báilalo, báilalo con mucho sabor Gózalo, gózalo, gózalo con mi saxofón Música Gózalo, gózalo con mi saxofón Yo soy un chamaco chido, chamaco chido, chamaco chido Chido, chido Chido, chido Chido, chido El chido Ah, oye ¿Cómo dice? Chido, chido 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 Chido Yo soy el chido, señor Y ahora van a bailar Con Eduardo y sus teclados Se van a bailar Con este ritmo sabroso Que te lo antes va a tocar El chido, caballero Chido, chido, chido Para que lo bailes Con el pianito ¿Cómo suena el pianito? ¡Asegón! Oye, Loneira Ahora a ti con todo cariño Gonzalo Charly Ciudad del Carmen Cafeche Paralismo Paralismo De Tehuantepec, Oaxaca Para Tomasito Y familia Villahermosa Tabasco La Colombia Los Jardines Los Jardines Gonzalo Flaco Puro, 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 puro De Tehuantepec, Oaxaca El saxofón El saxofón Llega, caballero Para todos ustedes Para todos ustedes Y esos son El honor A los dedos mágicos De Eduardo El rey de la cumbia Para todos ustedes Desde Zaragoza Chama Mueve, mueve Que ama los Tepescuites también, comandos A mí de Changa Aventaño Envivo para ustedes Para que lo bailes Chuvina Chuvina del Carmen Báilalo Así ¡Huele, rico! ¡Huele, rico! ¡Huele, rico! ¡Huele, rico! La trompetilla La trompetilla La trompetilla Un, dos, tres ¡Jeje! Oye, lo blanca Oye, lo blanca Y esto es para seguir bailando, compadre Chavecito, chavecito, compadre Con el órgano Con el órgano Y arriba Chiapas, hermano mío A mí en mi tierra Querida La blanca Mérida Métele, saluda Con el órgano Con el órgano El chido El chido El chido Caballero Los hongos Suelen Así se baila, caballero El chido El chido Mérida, saluda Chido, chido Chilo, 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 chilo Sencillito, bailelo Se va El Chilo